Gracias por continuar en Sintonía de Revista Al Día. Hoy tenemos un tema muy delicado y lo mencionaba a través de mis redes sociales y es acerca del comercio exterior. ¿Qué tanto estamos creciendo en este ámbito y qué tanto estamos retrocediendo? Para hablar de este tema, siempre el experto licenciado Luis Núñez para conocer un poco más de toda la economía de nuestro país. Un placer siempre tenerlo, licenciado Núñez. Y por supuesto, ustedes también están invitados a formar parte. Estaremos habilitando llamada en estudio y mensajería de texto. Quiero iniciar con las exportaciones, licenciado Luis Núñez. Conocemos que son parte de los cinco más importantes en la economía de nuestro país. Así que es importante hablar de ellos porque son un pilar muy importante en la economía de nuestro país. ¿Cómo estamos a nivel de exportación en Nicaragua? Buenos días, Kelly. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar un poco. Tomar un cafecito aquí en familia. Así es. Pero mira, las exportaciones, bueno, este año, el año pasado, mejor dicho, el 2018, pues hablemos del cierre, aunque ya hay datos a febrero. Pero hablemos del 2018 porque realmente no es la primera vez que las exportaciones caen. Ya hay otros años en que las exportaciones han bajado con respecto a un año anterior. Pero eso ha sido la tónica de las exportaciones. Sin embargo, en esta ocasión tiene una especial importancia porque el país está en una situación difícil. Y cada córdoba, cada dólar que no entra a la economía es bien delicado. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del café. Los principales rubros de exportación aquí siempre, históricamente, no sé si desde cuándo, más de 150 años tal vez, tenemos la ganadería, café, lácteos, queso, azúcar, maní. Sí, frijoles, queso, aceite, ron, banano, café, decía usted, ¿verdad? Sí, oro, 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 que pues prácticamente son empresas extranjeras. Son 20 productos los que más se exportan en nuestro país. Sí, digamos 10. Son los que explican quizás más del 50% de las exportaciones. Y solo la ganadería, el café, andan casi por el 40%. Nuestro caballito de batalla, como decimos popularmente. Así es. Pero el café particularmente tiene una característica este año y es que el precio del café ya bajó de los 100 dólares. Es decir, ayer cerró alrededor de 97.6, si no me equivoco, el precio en la bolsa, en los mercados internacionales. Para la posición de marzo, que es la que realmente se utiliza de referencia para Nicaragua. Entonces, es importante esto porque estamos hablando de uno de los rubros más importantes. Es el tomado individualmente, es el más importante. Siempre con la carne bovina, pero generalmente el café es el rubro más importante. La ganadería en términos generales, todos los que ganadería, carne, ganado en pie, lácteos, obviamente ocupan el primer lugar. Pero como producto individual es el café. Ahora, son 20 productos, dentro de estos 20 productos, ¿verdad? Están 15 que han mostrado una reducción en los precios internacionales. Dentro de ellos está el café. ¿Qué tanto puede afectarnos ya conociendo que tenemos cifras en rojo y que Nicaragua no está avanzando mucho en el sentido de exportaciones? Un dato, algunos datos de café. La caficultura más o menos genera alrededor de 150 mil empleos, entre 150 mil y 250 mil empleos, entre empleos directos e indirectos. Además de eso, mueve toda la economía de la zona cafetalera. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, circular dólares, cambios de dólares en esa zona cuando la cosecha ya está saliendo. Hay movimiento en el comercio, hay un fuerte movimiento en el comercio. Es decir, el café, o sea, por su importancia, el café quizá, por su importancia social, el café es uno de los rubros que más atención se le debe prestar. Correcto. Entonces, esta baja, como ha pasado otras veces, nosotros ya tenemos experiencia en cuando baja los precios de café, el golpe que eso significa para la economía nacional, primero, y también para la economía local. Y nosotros podemos controlar, yo lo mencionaba fuera de cámara, no podemos controlar los precios internacionales y muchas veces se especula acerca de que tienen que ver con políticas públicas, con las sanciones de Estados Unidos y es un total error, pues, pensar de esta manera. No, 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 ahí ya estamos hablando de nada que ver. Es decir, los precios internacionales tienen una lógica, ellos se mueven de acuerdo al mercado internacional. A veces suben, el café ha llegado a estar hasta 240 dólares. Y ahora buena para los nicas. Por eso, fue un momento excelente y tiene varios años, tiene varios años de estar por encima de los 140, 150 dólares. O sea, precios más o menos buenos. Pero eso no determina, el precio de la carne, el precio del azúcar, a nivel internacional no lo determina Nicaragua. Eso lo determinan, como digo, los mercados internacionales. Por decirte algo, en determinado momento, los precios internacionales de café se movieron, precisamente previo a la crisis financiera internacional en el 2008, se movían por especulaciones. La entrada de los fondos de pensiones. ¿Y qué tiene que ver los fondos de pensiones con café? Ay, yo le iba a decir, ¿cómo se asocia? Entonces, los fondos de pensiones comienzan a invertir en café. Y entonces, eso mueve el precio. Comienzan a comprar títulos de café, el pensionado ni idea tiene de qué cosa es un grano de café, tal vez. Pero es decir, así se mueven los precios internacionales. La vez pasada, la semana pasada, el precio del petróleo bajó por un tuit de Donald Trump. Bárbaro, imagínese. A ver, le dice a los productores de la OPEP, tranquilícense, porque tienen que estar pensando en subir el precio del petróleo. Relájense. Cuatro palabritas, cuatro líneas, perdón, cuatro o cinco líneas y el precio del café bajó ese día. Es decir, así se mueve el mercado. El mercado se mueve por muchas, muchas cantidades de factores. Y esta pariente tenemos que acostumbrarnos al mercado de Nicaragua porque sin duda no podemos controlarlo. Quiero hablar de Guillermo Yacobi, que es el presidente de APEP. Él indicó que con la aplicación de la reforma fiscal impactará muchísimo en sus rendimientos. Hay que pagar IVA a todos los productos que utilizamos para nuestro sector agropecuario. ¿Usted cree que esto afecta directamente a las exportaciones de nuestro país y que el gobierno tal vez no lo valoró a la hora de hacer estas reformas fiscales? Por supuesto, mira, el punto, se ha hablado mucho de esta reforma tributaria y efectivamente se está grabando muchos de los bienes de capital que son utilizados para la producción agropecuaria, sobre todo no la producción agropecuaria primaria, que es grano básico, sin mayor procesamiento, se está grabando el valor agregado. Exacto. Y esa es una de las cosas que yo he señalado que no me parece porque realmente estamos condenando al país a ser productores de materia prima. Y otro dato, y hablemos siempre de comercio exterior, por ejemplo, las importaciones también registraron una baja considerable, de casi el 14% entre enero y noviembre, pero eso es una tendencia, digamos, a diciembre, digamos, cerremos la diciembre en términos porcentuales. Pero el grueso, muchas de estas cosas que no se están importando, las bajas, se dan precisamente en estos bienes de capital para la producción, insumos, fertilizantes, etcétera. Maquinaria. Maquinaria. Se está importando menos. Se importó menos el año pasado y esto tiene un impacto importante porque realmente esto es lo que nos ayuda a agregar valor a la producción. Ahora, hay que tomar en cuenta que entre enero y febrero del 2019, Nicaragua exportó 440 mil toneladas de productos, mientras que en el 2018 se enviaron 428. Es decir, que hubo un 2.8% y a veces es un tanto irónico pensar que hemos crecido este 2.8% cuando sabemos que existen varias variantes que pueden afectar la exportación de nuestro país. Claro, mira, más allá de la cifra, yo creo que es tiempo, es tiempo. Siempre, todos los años, la discusión de que bueno, exportamos 100 dólares más, 100 dólares menos. Creo que la discusión ya tiene que pasar a otro nivel. Nosotros tenemos 200 años de estar exportando, casi poco menos, bueno, también en la colonia, pero no nos metamos a la colonia, hablamos de la independencia. O sea, estamos exportando y apenas llevamos 2.500 millones de dólares, no hemos llegado a los 3.000. Cuando, por ejemplo, todos los países de la región, hablemos de Honduras, ya anda por los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué no está competitivo Nicaragua? ¿Por qué usted me dice que es mejor las exportaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala? ¿Por qué Nicaragua está quedando en un proceso retrasado? Sabiendo que tenemos muy buen café. Ese es un buen punto y ahí es donde está, como digo, el debate, lo que tenemos que ya a comenzar a analizar de una manera diferente. Yo he hablado en varias ocasiones, digo, aquí lo que necesitamos es una nueva revolución agropecuaria en Nicaragua. Es falla del sector privado. Entonces, aquí, primero, competitividad, productividad, rendimiento, nuestros rendimientos son bajísimos. Por ejemplo, el frijol es un producto de exportación, está generando, genera entre 60 y 80 millones de dólares. Y estamos hablando de que no es de ahorita. Ya el frijol está siendo un producto de exportación desde hace, por lo menos, 20 años. Exportación fuerte. No vamos avanzando en referencia al proceso. Claro, entonces, claro, entonces el frijol, todavía nosotros seguimos en 10, 12 quintales por manzana. Cuando, si tenemos un mercado, comencemos a ver, ya hacer estudios, investigaciones y vemos el frijol a un nivel, digamos, de 14, 20 quintales por manzana. Es decir, ese tipo de debate, ya no es solamente, bueno, las importaciones de este año, del año pasado, cayeron con respecto a las de 2017. Bueno, hay otros años en los que han caído más todavía. Pero, y el punto ya, aquí nosotros debemos de dejar ese debate. Tenemos que pasar a una exportación, perdón, a un debate sobre nuestra producción. Y como te digo, fíjémonos bien, tenemos una reforma tributaria y decía, muy bien, Guillermo Jacobi, sí va a impactar las exportaciones. Obviamente, porque estamos grabando los bienes de capital también. Es decir, estamos importando menos y lo que tenemos, lo que se está viniendo para producción, se va a agravar. Aclaro, no está incluido toda la parte que tiene que ver con la producción primaria, que es para producir la canasta básica, supuestamente. Pero, ya eso nos da un indicativo de por dónde anda la lógica económica. Y estamos viendo parte de las variantes que pueden afectar un poco más las exportaciones de nuestro país. Quería hablar acerca del principal destino de exportación en Nicaragua, que es Estados Unidos, donde se observó un crecimiento tanto en volumen como en valor. Dice que se exportaron entre febrero 78.600 toneladas, con un crecimiento del 58.46% en referencia al año pasado. ¿Cómo es posible? Y a mí es una de las preguntas que yo tengo, que tal vez muchos de nuestros amigos televidentes la tienen. ¿Cómo si es el primer sector en donde se hace este envío, verdad, de productos nicaragüenses, no puede afectarle el hecho de que existan sanciones al gobierno de Nicaragua? ¿Qué tanto puede perjudicar esto a nuestro sector de comercio exterior? Sí, obviamente. Estados Unidos, no sé desde hace cuántos, cuántas décadas, es nuestro principal destino. Explique el 40%, ahí va un poco más del 40% de las exportaciones de nuestro país van hacia Estados Unidos. La lógica, como decía, el mercado internacional, es decir, puede estar separado de los conflictos políticos, pero eventualmente, pues esto ya se ha hablado. Claro, se ha hablado, por ejemplo, del DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos. Ya se ha hablado de esa posibilidad, aunque todas las sanciones que se han aprobado no son vinculantes. Pero bueno, en política, y ahí no me meto, porque en política puede pasar cualquier cosa. Pero recordemos que en los 80, en los 80, por ejemplo, hasta 1985, 86, si no me equivoco, se exportaban hacia Estados Unidos productos. Estaba hablando del CAFTA. A un gobierno duro antiestadounidense. Estaba hablando sobre el CAFTA. ¿Puede haber una revisión que pueda afectar el exportamiento? Claro, bueno, revisión sí está en las facultades de los gobiernos. Recordemos que Estados Unidos pidió una revisión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Y lo volvieron a hacer, lo volvieron a afirmar. Y puede haber una afirmación. Claro, en el caso del DR-CAFTA, el DR-CAFTA sí puede ser revisado. Pero también, como decía, en términos de política, Estados Unidos también puede cerrar puertas. O sea, son dos cosas diferentes. Revisarlo está bajo el mismo tratado. Y establecer sanciones en ese tratado ya es una facultad que, bueno, Estados Unidos puede hacerlo. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea sí se establece uno de los pilares. Son tres pilares en el acuerdo con la Unión Europea. Por ejemplo, el número uno, primero, Tratado de Libre Comercio, número dos, Cooperación y tres, el pilar político. Fue muy cuestionado en su momento. Pero el pilar político es lo que puede activar sanciones. En el caso de la Unión Europea, que sí está establecido en el acuerdo, que no hay en el CAFTA. Existen muchas políticas que pueden afectar las exportaciones. También quiero hablar de los problemas que tenemos internos. A la hora de los trabajadores, que tienen que hacer todo este proceso del café, de la siembra, de cortar el café también, como es uno de los productos que usted mencionaba, de prioridad para las exportaciones del país. ¿Qué tanto puede afectar las migraciones a otros países la falta de mano de obra en nuestro país? Mira, afecta considerablemente. Este ha sido un debate que ha estado ahí siempre de hace mucho tiempo. Es decir, mucha gente migra. Y entonces a veces la mano de obra se escasea en Nicaragua, sobre todo para el caso de café. Pero también la caña de azúcar, el corte de banano, una serie de productos de exportación requieren mano de obra. Pero en el caso del café específicamente, sí ha provocado en determinadamente un trauma. Y además de eso, se nos escapaba una variable que también va a afectar a las empresas. En el caso del INSS, que aumenta el salario mínimo, por ejemplo. Entonces todo eso va a afectar, son factores incluidos, por ejemplo, con la escasez de mano de obra. Todo eso afecta el proceso de exportación. Así es, licenciado Luis Núñez. Un gusto que esté con nosotros acá en Caseta de Revista El Día. Ya sabe que todos los jueves, bueno, se lo adelantó un día, ¿verdad? Esta vez movimos un día el tiempo que usted nos acompañaba. ¿O siempre son los jueves? Sí, sí, sí. Es un placer estar con ustedes, que hicimos un cambio, pero ya recordé que fue martes y miércoles con nuestros especialistas por un tema especial. Es un gusto tenerlo acá. Igual a ustedes, sabe siempre. Yo creo que este tiempo siempre es aprovechado para que la gente conozca un poco más acerca de toda esta economía en nuestro país, que está variando, que está preocupando mucho al sector privado, a la empresa privada. Hay que ser positivos siempre. Totalmente. Los nicaragüenses tenemos eso como característica fundamental. Que nos quede eso. Ser positivos y hay que seguir haciéndolo. Y nosotros pues trabajar, recordar que Nicaragua nos necesita más que nunca. Y es momento de motivar la economía, moverla y tratar de hacer lo mejor como seres humanos. Licenciado, nuevamente un placer tenerla acá en casita. A ustedes. Gracias, un gusto. Estamos finalizando este segmento.